Loa del estudio Estudia lo elemental Para aquellos cuya hora ha llegado no es nunca Demasiado tarde Estudia El ABC no basta Pero estúdialo No te canses Empieza Tú tienes que saberlo todo Estás llamado a ser dirigente Estudia Hombre en el asilo Estudia Hombre en la cárcel Estudia Mujer en la cocina Estudia Sexagenario Y estás llamado a ser un dirigente Asiste a la escuela Desamparado Persigue el saber Muerto de frío Empuña el libro Hambriento Es un arma Y estás llamado A ser un dirigente No temas preguntar compañero No te dejes convencer Compruébalo tú mismo Lo que no sabes por ti No lo sabes Repasa la cuenta Tú tienes que pagarla Y apunta con tu dedo Y apunta con tu dedo A cada cosa Y pregunta ¿Y esto de qué? Estás llamado A ser Un dirigente Autor Bertolt Brecht Versión de Jesús López Pacheco Sobre la traducción del alemán Por Vicente Rovero Voz Flor de Lis Argentina 26 de mayo del 2017 San Luis Argentina Día Arriba Gracias.